¿Dónde se pueden poner los laterales? Cuando me ofrecieron hacer Billy Elliot fue una alegría tremenda, claro, porque yo ya conocí al musical, lo había visto en Londres hace un montón de años y cuando lo vi me encantó, me parece que es uno de los mejores musicales, yo creo que para mí, de toda la historia, con el mejor libreto que yo he visto encima de un escenario y me hizo muchísima ilusión. Al mismo tiempo es una grandísima responsabilidad porque es un musical especialmente complejo y además requiere muchísimo tiempo de trabajo porque hay que montar una escuela para preparar a los niños, otra escuela para preparar a las niñas y es un trabajo de un año y medio, casi dos años. ¿Y Jorjito es de Málaga? A diferencia de la película en la que Billy Elliot apenas bailaba y no tenía prácticamente técnica de clásico, ni lo que tenía sobre todo era energía, tenía mucha luz él como personaje y nivel, pero no es un gran bailarín, no lo era. Pero a diferencia de la película en el musical Billy baila mucho, muchos estilos distintos y además tiene que bailar muy bien. Aparte tiene que cantar, cantar además unas canciones muy complicadas y tiene que interpretar registros muy diferentes. Así que preparar, bueno y aparte tiene que hacer acrobacias también. Entonces preparar a un chaval para este personaje requiere mucho tiempo de trabajo porque evidentemente no hay ningún niño con 12, 13 años que sepa bailar claqué, clásico, hacer acrobacias, ser un gran actor cómico, ser un gran actor dramático, no existe, eso no hay. Entonces pues a Billy lo tienes de alguna manera que crear, hay que darles una formación para que puedan hacer el musical. Y ha sido una experiencia pues muy especial, muy enriquecedora para todos, trabajar con chicos tan talentosos, que tienen tantas ganas de aprender, que tienen tantas ganas de hacer el musical, pues la verdad es que te contagia mucho esa alegría, esa ilusión y ha sido una experiencia todo este año muy bonita y muy especial para todos, no solo para mí. Félices, fiestas maricas, no vuelvo a sonrere, porque hay algo que me hace feliz, oh, 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 estas fiestas maricas te celebramos ahora, 5, 14 días, morirás al fin. ¡Cuidado! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Gracias!